Shalom, Jalurim, esta semana vamos a hablar en estos cinco minutos de un tema interesante que es ¿qué hago con el dolor? Antes de empezar a hablar y tratar de traer soluciones a este problema vamos a tener que adelantar algo muy interesante. Uno tiene un dolor, ¿de qué es ese dolor? Se puede dividir en muchas partes porque hay muchas clases de dolor pero vamos a dividirlas en dos, en dos partes importantes, centrales, que de ahí todos los demás detalles se unen a una de las dos. Hay dolor que viene del corazón, del sentimiento y hay dolor que viene de la lógica, del pensamiento, de la cabeza Entonces las soluciones son diferentes porque cuando el problema es diferente, la solución ya es diferente. Hay gente por ejemplo que está triste por algún pariente que falleció, por un amigo o amiga que lo abandonó y por cosas parecidas o porque alguien lo ofendió Entonces cuando venimos a querer ayudar a esta persona o a uno mismo para ver cómo solucionar ese problema que está en el sentimiento en especial Entonces la solución es primero compartir con él en el dolor no empezar a decir no es nada, no pasa nada, no es nada o cosas así, o diciéndole de esto nada más te vas a levantar porque cuando uno cae se levanta y cosas así que uno las dice mientras se trata de otro y no de uno mismo es el ejemplo conocido de esa abuelita que vio un niño que se cayó en un pozo y empezó una señora al lado de ella se puso histérica, empezó a gritar y la abuelita le dice no te hagas problema, lo van a sacar no habrá pasado nada y viene uno corriendo y le dice abuelita, es tu nieto y ahí se desmayó. hay que cuidarse mucho por eso de no dar soluciones que uno las da porque no realmente está sintiendo el dolor del otro entonces yo digo al revés lo primero que se le puede ayudar a uno que está mal es sufriendo con él y mostrándole que estás en el mismo problema que él está por lo menos, si no tan forma, si no hasta tanto pero algo te duele que él está dolido ahora la solución de uno mismo el momento que está dolido no es buscar solución del dolor sino es estar triste estar dolido en ese momento darle la parte que se merece el dolor y después con el tiempo empezar a arrepentirse de haber estado mal significa lo mismo cuando tú quieres calmar a otro primero tienes que dolar con él que él vea que el dolor de él es también tu dolor y después empezar a alegrarlo con cosas de la vida para que se arrepienta y se pueda fortificar de haber estado tan mal ahora cuando el dolor es del cerebro de la conciencia de la lógica del pensamiento de lo que sea por ejemplo uno pierde el trabajo entonces uno está preocupado no porque le gustaba mucho ese trabajo sino porque necesita el dinero o cosas parecidas que vienen de la cabeza o que uno realmente pierde un amigo o una amiga pero lo que él no puede ver es la vergüenza que va a pasar por afuera qué va a decir la gente o todas cosas parecidas que vienen a hacer en el pensamiento de la persona ahí ya si se le puede hablar con lógica para que vea que el mundo no es tan oscuro como él lo está viendo ahora y darles fuerza para seguir adelante podemos ver algo interesante que es también lo que yo pienso vemos gente por dolor y problemas se suicidan y vemos también gente por recibir algo de repente no bueno una noticia mala pierde un ataque del corazón pasa y puede morir también la diferencia es que cuando uno viene algo de repente y le cae mal el corazón es algo que no hay como dominarlo en general fuera como estaba muy preparado de antes bueno pero todo lo que viene a ser eh que por un dolor la persona la gente se suicida que es un error muy grande bueno eso no viene por el dolor del corazón tanto sino por la cabeza un pensamiento malo que uno tiene que piensa que como no lo estoy pasando bien entonces decido con conciencia hacer cosas que no hay que hacer uno tiene que saber que el alma de uno es lo que sufre en este mundo y cuando uno se suicida el alma queda sin el cuerpo sigue sufriendo lo mismo soluciones o no es que es la solución realmente una persona tenga fe en el creador que el futuro va a ser mejor y otra cosa más que vea que hay peores cosas aunque uno está sufriendo mucho esta cosa tiene que saber que hay peores cosas cuando Rabi Akiva y su mujer estaban en el camino después de casarse el camino de la Torá quiero decir el principio del camino de la Torá y su mujer Rahel venía de una familia millonario que la echó de la casa por haberse casado con Rabi Akiva y estaba muy mal y dormían en el piso en paja una vez vino el Nabi el profeta Elías y le golpeó la puerta para pedir un poco de paja que su mujer tenía que tener familia y no tenía ni paja y todo eso lo hizo el Nabi Elías para consolar a Rabi Akiva que vea que hay gente que está peor que él yo pienso que pensando cuando ya se trata del pensamiento si uno se concentra y ve que mucha gente pasó lo que uno pasó y salió adelante que hay gente que pasa lo mismo pero está peor que uno pasan cosas peores eso mismo le da la fuerza a uno a seguir adelante por eso digo si uno viene a consolar a uno por algo malo que pasó que en el corazón sufre primero que sufra con él y después que trate de darle fuerza para que se levante y se arrepienta de haberse decaído tanto cuando se trata del cerebro de la conciencia del pensamiento entonces la solución ya es diferente se tiene que hablar con la lógica porque con pensamiento se habla con lógica con el corazón se habla con sentimiento espero que siempre sepamos días alegres y que estén con nosotros la semana que viene con los cinco minutos del tema nuevo con los cinco minutos del tema 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 con los cinco minutos del tema